Paulina García es la mujer a la que supuestamente Zague mandó su video sexual Los Encantos de Paulina García, la tercera en discordia entre Zague y Paola Rojas a una semana de haberse revelado. Un video íntimo del exjugador Luis Roberto Alves Zague, se dio a conocer la identidad de la mujer a la que supuestamente el ahora comentarista de deportes le habría enviado el clip. De acuerdo a la revista Televisión Notas, se trata de la también conductora de deportes, Paulina García, de tan solo 25 años, con quien trabajó en la cadena SPN. Según la publicación, fue un familiar de Paola Rojas, esposa de Zague desde hace 9 años, quien reveló que la periodista descubrió desde hace tiempo que el exdeportista tenía algunos amoríos, pero había decidido darle una oportunidad para salvar su matrimonio. Ya tenían problemas porque él es muy ojo alegre, pero lo hablaron y optaron por darse una oportunidad, pues para ella es muy importante la familia y ha luchado por su matrimonio, relató la fuente. Al ser cuestionado sobre cómo descubrió Paola esas infidelidades, la persona explicó, primero, por intuición, por las constantes llegadas tarde, llamadas y mensajes misteriosos, excusas absurdas, falta de tiempo para viajar en familia, todo supuestamente porque siempre tiene mucho trabajo. Aunque Paola es una chica súper centrada, ahora está muy dolida y no puede con la idea de que exista una separación. La fuente contó que Paola ya sabía del video. Lo descubrió desde hace 6 meses, el video no es nuevo, pero la mujer a la que él se lo mandó, lo difundió ahorita, pues al ver que Paola ya sabía y luchaba por su matrimonio, quiso hacer un escándalo para ver si así lograba separarlos. Ya sabes que las amantes, para quemar al hombre con la esposa, son capaces de todo. Según la publicación, Zagli y Paulina se habrían conocido en 2016, cuando trabajaron juntos en el programa Fútbol Picante. Finalmente, sobre la relación de Luis Roberto con García, relato, se conocieron en 2016, punto punto punto, cuando trabajaron juntos en Fútbol Picante, y más adelante iniciaron los coqueteos de él, pero Paulina tampoco le hizo el feo. ¿Quién es Paulina García? Paulina García es uno de los rostros más hermosos de la conducción deportiva. Estudió Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales en el DEC de Monterrey. Actualmente es presentadora en ESPN AM. García ama el voleibol, el entrenamiento físico, la nutrición y la moda. Ella permanece activa en su comunidad ofreciendo tutoría en línea.